Muy buenos días, mi amigo Richard Jiménez. Saludos. Espero que se encuentre bien junto a sus familiares. Le deseo parte de Máximo Aguirre desde la distancia. Aquí estamos directamente en la cabina de la voz del novidente. No ve la señal sin frontera. No le haga caso a la envidia, mi amigo Richard. Siempre siga hacia adelante y piense lo positivo. Comentarios negativos sobre uno. Un poco hay que hacerle caso, hay que echar lo menos mejor. Y seguir hacia adelante con frente alto. Le aconseja Máximo Aguirre, el tigre de la comarca. Vamos a complacer en este momento con el tema que dice Hable de mí lo que quieras. Hable de mí lo que quieras. Amigo, ¿por qué no te detienes de criticarme? Te pido por favor que me dejes vivir en la vida. Lo que tú haces por tu vida, eso no me interesa. Para que me sigas criticándome. Si tú no eres empresario, ni eres millonario. Mejor que te calles y no digas nada. Siga con tu vida, siga con tu vida. Siga con tu vida, siga que eres millonario. Eso no me interesa y sigo con mi vida. Amigo, ¿por qué no te detienes de criticarme? Te pido por favor que me dejes vivir en la vida. Lo que tú haces por tu vida. Lo que tú haces por tu vida, eso no me interesa. Para que me sigas criticándome. Para que me sigas criticándome. Si crees que eres millonario, eso no me interesa. Si sigo con mi vida. Si hablas mal de mí, entonces ¿por qué no tienes nada? Si criticas de mí, es porque me envidias. Seguirás adelante, aunque me critiques. No lucharás por mi bien, sé que triunfarés. Si hablas mal de mí, entonces ¿por qué no tienes nada? Si criticas de mí, es porque me envidias. Seguirás adelante, aunque me critiques. No lucharás por mi bien, sé que triunfarés. No lucharás por mi bien, sé que triunfarás. Hable de mí lo que tú quieres. Eso a mí no me interesa. Diga de mí lo que te parece. Eso a mí no me importa. Ay, diable de mí lo que tú quieras, eso a mí no me interesa Diga de mí lo que te parezca, eso a mí no me importa Hable de mí lo que tú quieras, eso a mí no me interesa Diga de mí lo que te parezca, eso a mí no me importa Ay, diable de mí lo que tú quieras, eso a mí no me interesa Diga de mí lo que te parezca, eso a mí no me importa Diga de mí lo que tú quieras